¿Qué es el menú? Acá ya no se paró y ahora sabemos que vamos a robar el sistema Vamos siguiente Si yo doy el metro F2, tengo la selección de unos 40 idiomas Por defecto, le ponemos español Siguiente Bueno, empieza la carga del sistema Si tú le aplicas al control F1 Siguiente botón Puede ver el código que está muteando Básicamente es análisis de hardware y drivers Recordemos que de carne de ritmos, el 50% son drivers Entonces, tiene que haber un constante chequeo sobre eso Siguiente Bueno Arran del esquema gráfico Está en la última versión, la 8.5.10 Y hacemos el clic en el sitio donde instalar Se abre esta ventana y se españó Siguiente Y nos va para seleccionar nuestra zona de área En esta caso es Lima Hay una mamá muy amigable ahí Que pasa el mouse Y con un rolo que se acomoda directamente del mapa La científica Lima Siguiente Me pide comprobar mi teclado Está bien importante Porque sabemos que hay bastantes distribuciones en el teclado Y incluso para Mac Entonces, elegimos español Compramos que está la N Vamos siguiente Bueno, acá la parte crítica Bueno, en esta versión, la 8.10 Tenemos una ayuda visual Que si ustedes ven en la barra de arriba Es la barra de disco duro En la versión anterior no viene En esta versión viene Me ayuda bastante a poder hacer una forma visual Formateada del disco O lo que es la dirección de los discos Siguiente Normalmente yo cuando instalo en Bluetooth No uso el que son bienes por defecto Para instalar Uso el Genome P Que es un gestor de particiones de Genome Que viene dentro del sitio de Ubuntu En el CD Live Siguiente Y bueno, así debería quedar una partición por defecto Solamente con Ubuntu Después vamos a ver con la presencia que está acá Cómo se habló con el Windows Y cómo configurar el grupo de esas pequeñas cositas Bueno Acá tenemos La parte de la partición Que va a estar en este día Dos o tres Bueno, preferiblemente que sea tres Tenemos que crear una partición Dedicada a la prensa de archivos Que es la famosa llamada SWAT Normalmente Bueno, cuando tú es un disco virtual Le pones un disco virtual de 5 GB Nada más Pero si tú tuvieras una máquina Por ejemplo De 120 o de 160 GB De lo que creo que tenemos las máquinas en PC Deberías considerar Para Linux Mínimo Para este operativo Aproximadamente 15 GB Mínimo Que es suficiente De repente El sistema con toda la base Y con programa ya de instalación Pesa 3 GB instalado Entonces si quieres poner más explicaciones Que no tengas problemas 15 GB de RAM ya es suficiente También Considerar dentro de esos 15 GB 1 GB No más de 1 GB Para la SWAT Que es la de transferencia He visto muchas cosas en mi internet He estado probando Pero mucha gente dice Los problemas son para que sea más rápido Es más rápido, sí Pero es más lento También la transferencia O sea, tampoco es decir Ya le pongo más SWAT Que es la de transferencia Para que el equipo Tenga más ganancia Va a tener ganancia Pero va a depender mucho De tu hardware Yo una vez de chip Que le pongo a usar de 2 GB No va a correr De todas maneras Depende mucho del hardware Pero eso es una ayuda importante Dentro del sistema Tenemos ahí dedicada La extendida Que es la expansión De para Linux Tenemos el SWAT Tenemos también extendida Y tenemos Lo que hay predicción De FAN 22 Esto normalmente debería ser así La unidad C Divería en dos partes Una para el sistema La SWAT Y la demás Le daban datos Suficiente con eso Para la plantación Limpia Como solamente URT Siguiente por favor Bueno Aplicamos los cambios Dentro del general PAN Aplicamos Siguiente Todas satisfechas Se hubiera Un error Quizás sea Porque si tuvieras Un sistema operativo Como el Windows Lo has acabado mal Normalmente Cuando no montas La partición De Windows En el DPS Es porque Lo has acabado mal El sistema Y un método De seguridad De Ubuntu Es no montarlo Pero el método No montarlo No puede hacer Ningún tipo de modificación Siempre cuando Quieres instalar Un sistema troble Apaga bien el Windows Y que no tenga errores En el disco Porque no te va a permitir Montar Y hacer modificaciones Siguiente Bueno En forma visual Esto es lo que he comporado En la instalación de Ubuntu Puedo ver prácticamente Cómo está mi disco Reproficionado Me ayuda bastante Tenemos ahí 44% Para el sistema operativo Que es una extensión limpia Nada más de Ubuntu Y 7% De la SWAT Y además De datos Si yo tuviera Un sistema operativo Que vamos a ver más adelante Con los sistemas de máquina De acá Me va a salir Una tercera opción Que dice guiada La guiada Me permite En forma visual Arrastrar una barra Y mover La cantidad de espacio Que le voy a enseñar En Ubuntu Y no es muy buena eso Pero tiene Todos sus contras Lo voy a explicar más adelante Vamos a elegir La opción manual Queda más rápido Siguiente Empieza a analizar los discos Siguiente Y acá Sale una tabla De los discos Normalmente Cuando yo Formateaba Por otro Factor Que no sea De instalación Me va a salir Como si no estuviera Formateado O que estuviera Formateado Entonces Lo que voy a hacer Simplemente Es elegir El tipo de Formato Para mi partición Que es 60 días 3 Le digo Que sea Punt Punt de montaje Es la Que va a ser El arranque Y le digo Aceptar Siguiente Bueno Ahí está quedando ¿Cierto? El punto de montaje Mi strad Y mi fad 32 Que deberían ser Mis datos Sería Algo así Podría ser Linux Y datos C y D Algo así Siguiente Simplemente Le damos Nuestros datos Nuestro nombre Una nave segura De 9 dígitos O 6 Dependiendo del usuario El nombre de la máquina Y hay una parte De acá Que debe estar Comprada En esta dirección Que es entrar automáticamente De instalación Puedes poner Que si fuimos Un usuario personal Entra automáticamente Siguiente Hago un resumen De la instalación Para que vean los datos El nombre Sonorario Siguiente Y empieza la instalación El promedio Dependiendo de la máquina Demora de 20 A 45 minutos Dependiendo de la máquina Siguiente Y si está el sistema Ahora vamos a verlo Y en realidad Vamos a probarlo O sea Es el último Creo Siguiente Listo Salimos de ahí Miro No